Hame una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores No sé como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota No sé como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Y ahora yo lo veo en pum pa pum pa pum pa pum 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 pa Yo la estoy viendo noble tu pum pa Pum pa pum pa pum pa pum 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 pa Que mi imaginación ya está loca Después que tú me alocas tú no me lo quieres dar Y mi chapa donde está dime mami que lo va Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por esta mente desafina Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. ay, échame agua, que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. No se como una mata, que a ti te pone esa mente tan loca. cuando ella me lo echo en la baby, de esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone y esa mente está loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama desde campana Eso se llama desde campana Yo me hago en pum, 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 pum. Que me imaginación ya es calo Tú tienes un nivel bacano para joseo Te enseñé la mano y fue beché para que me dejaste el rodeo Dinero fácil, tu mejor empleo Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni bello Échame a jugar que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Echame agua que esto me tiene malo, que esto me tiene malo No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí Ay Dios mío, este muchacho no podía caer a mi clófano Yo me siento chinola Pero siempre dicen al tema Creo que soy de Jamaica Yo Nuel Castillo J.D. Music Me siento loquísimo Lesmarie que dice, yo no entiendo eh Eso se llama TV Campana Y tiene su rido perfecto Bebe mucho, bebe mucho manito, bebe coño Chote del medio Chote del medio Quieres chuculún Quieres chuculún Toma, toma Toma, toma Toma, toma Quieres chuculún Toma, toma chuculún Toma chuculún Toma chuculún Toma, toma chuculún ¿Querían reggaetón del bueno? Pues toma Pues toma Toma, toma, toma Pírense muchacho Y déjense llevar por el periódico Y pa' que se acuerden del clásico La chica quiere el chorizo 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 La chica quiere el chorizo